En Bodegas Familias Mata Romera nos dedicamos a la elaboración de vinos de excelencia. En el proyecto Vitinar hemos tratado de buscar soluciones innovadoras y sostenibles para prevenir la entrada de hongos de madera en viñedos tan emblemáticos como el Pago de las Solanas ubicados en una de las zonas más exclusivas de Ribera del Duero. Para evitar la entrada de los hongos por la vía aérea a través de los cortes de poda se han realizado aplicaciones de materias activas naturales y para evitar la entrada de los hongos a través de la vía a suelo se han realizado riegos puntuales con agua ozonizada reforzando posteriormente con inoculaciones de microorganismos propios previamente seleccionados. Además, estos tratamientos de ozono permiten mejorar la concentración de oxígeno en la zona de las raíces y mejorar el desarrollo vegetativo. Todas estas tecnologías que hemos desarrollado en el proyecto Vitinar nos van a permitir preservar nuestro patrimonio vitícola potenciar nuestra biodiversidad mejorando el microbioma y seguir elaborando vinos de calidad y excelencia.